Nora, este domingo es tu turno, este domingo te toca a ti depurar a tus pretendientes. Aquel que no haya sabido conquistar el corazón de Nora, se irá. Una mujer necesita sentirse amada. Y ustedes, no han sabido hacerlo. Tú, piensa con cuidado. Me quiero enamorar. Siete de la noche, Canal de las Estrellas.